El segundo libro de los reyes. En aquellos días, Salmanazar, el rey de Asiria, invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante tres años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los Medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Una y otra vez, el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. «¡Apártense de sus malos caminos! Obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes, a través de mis siervos, los profetas!» Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados, y despreciaron todas sus advertencias. Como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Sólo la tribu de Judá quedó en la tierra. Que tu mano, salvadora Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano, salvadora Señor, nos responda. «Has sacudido y agrietado el país, repara sus grietas, que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo». Que tu mano, salvadora Señor, nos responda. Tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. «Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, él pisoteará a nuestros enemigos». Que tu mano, salvadora Señor, nos responda. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. «No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? «Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo». Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!